Hoy martes, al final no a las 4, sino a las 6 casi, vamos a jugar a Little Miss Fortune. Es un juego que ya hemos jugado a las 2, pero que es muy guay y siempre viene bien rejugado. Es un juego de terror, pero es muy mono. Es muy majo. Y es de los creadores de Frambo, que Frambo es más de terror. Es menos mono. Bueno, es menos mono. A ver, si lo piensas en verdad, o sea, siendo justos, este es muy crudo. O sea, si miras el trasfondo, si no te quedas en la superficie de lo que... O sea, en verdad todo lo que pasa también es crudo. Pero luego, sobre todo cuando termina, yo siempre lo pienso y digo, pobrecita, ¿sabes? Muy fuerte. Vale, yo voy a jugar y no sé si a él se le ve bien, porque yo a veces la veo un poco como a tirones. Pues nada, intentaré poner pocas caras. O sea, intentaré no moverse mucho, ¿no? Para que no se note el... ¡Claro! Y se marchó y a su barco le llaman libertad. A ver... Siempre, siempre... No es la primera vez, o sea, hace nada. Vale, ya va, ya va perfecto. No sé por qué. Sí, sí, ya va bien. O sea, yo ahora te veo bien. ¿Seguro que quieres sobreescribir la partida guardada? Sí. Yo no sé tú el final que hiciste. Es que me acuerdo perfectamente el final que hice, entonces no sé qué decirte. Benjamin. Aprovecha luego cuando salga a hacer la captura. Si no lo hago yo. Todo esto es porque... Bueno, pues si me haces la captura te lo agradecería. Todo esto es porque tenía el fondo de pantalla de Benjamin y ya no lo tengo. Lo borré si querés. Lo que pasa es que es más adelante. Sí, sí, pero cuando se está comiendo el sándwich. Esa es la clave. Sí, pero en ese momento está ella hablando de él. ¿Sabes? El bichillo ese que está tumbado en la tumba. A ver, son como piñas, son como gnomos de estos... Como un poco como los de Frozen, ¿no? No sé si tú lo dices. Sí, coño, los... Los... Los trolls de Frozen. Eso, como los trolls de Frozen. Ahí, todo de casual. Es super chill ya. ¿Benjamin Button? No. Solo es Benjamin. Benjamin the Fox. ¿Se escucha bien? No sé, te digo. Sí, se escucha. Lo digo un poco doble. Lo tendrás tan alto que... No, es que a lo mejor... Soy yo. No, seré yo. Pero tengo yo súper alto, además. Yo tengo lo altísimo, todo. Esto es Miss Fortune. Ella es un hijo de una familia que no es tan hermosa. Ya, no hace falta que lo digas. Ahí, me salió yo un poco bajo. Vale, ahora. Ahora me subo. Qué mona es, me encanta. Buena. Me encanta, es que súper mona. Esto lo dice el punto principio del juego, ¿eh? No puedo escucharte, ¿sabes? Oh, ¿te lo puedes? Sí. ¿Estás dentro de mi cabeza o algo? Mmm... Bueno... Ok, sí. Vale. Que vaya muy bien, el burro de nuestro. Ánimo. Abrígate, aunque espero que dentro no haga frío. No. Nadie ha dicho nada sobre a nadie que murió hoy. Nadie ha dicho nada. Sabes, he preparado un juego para ti. ¿Un juego? ¿En serio? ¿Para mí? Si puedes llegar al final del juego, I'll give you eternal happiness. ¿De acuerdo? Eternal happiness? Bueno, no es un mantra. I guess I could give that to my mom. Sí, eso iba a decir yo, si era para su mamá. Su mamá, que es que si lo piensas, que asco. Con la mal que me cae su madre. Fantastic. ¿Ready to play? Yes. Your first mission is to leave the house. Ok, I'm gonna do it. I'm gonna do it. A ver, usa el stick. Vale, me puedo mover. Vamos a la app para interactuar. I like to move my body. It's the music that goes on forever. En un segundo, creo que... El bailecito ahí, la cara. No sé por qué lo digo doble. No sé si ese es mi cabeza. A ver. ¿Quién me hace duda? Oh. Es sabiduría. Cancelo ese podio. Es la voz ytalko yo.. Al vez que lo llamo... ...Benjamín. Es un ave un ave I don't care much for foxes This is my secret high-end spot Oh, impressive I don't like it when mommy and daddy argue too much And when I come here, I can dream and travel far away I see A ver, yo recuerdo que la última vez escogí Yo me llevé también el libro de dibujo The secret spot You see his eye, he got that from a battle against a monster A monster? That sounds scary It was Me gusta la traducción Que mal rollo Eso es terrorífico Que mal rollo En el cuaderno Yo creo que te lo tienes que llevar todo igual Menos el oso A ver, me gusta mucho jugar con mis juguetes Hablo con ellos porque es divertido Espera, vuelve atrás Está el señor piedra ¿Ah, sí? Ni el unicornio Querido diario, lo dibujé en el cole Y luego en casa Lo oí mientras estaba hablando con Busby En mi sitio secreto Vi a un zorro saliendo de mi habitación Se llama Benjamin Oh, eso creo Me encanta Todo su cuelgue con Benjamin me encanta Y mira el dibujo, es súper mono Ya, sí, es una monada Querido diario, papá me ha vuelto a mentir Hoy no vamos a ir al parque Me puse muy mona Pero a él le dio igual Estoy triste, lloré Pero a mamá le dice que estaba bien Me da miedo decirle que estoy triste por si se enfada A veces no sé cómo sentirme Nadie me está enseñando cómo debo sentirme Ojalá en el cole nos enseñasen de dónde salen las emociones Pero contadlo de verdad Nada de cuentos de hadas Benjamin, querido diario ¿Estás a sentir cosas por un zorro? La verdad es que sí que es una burra El Benjamin de arriba es maravilloso Él sí que es una burra De pie que es la... Estaba jugando afuera Cuando vino a verme el zorro Benjamin Nos miramos y sentí que me ardía el corazón Y como si fuese a vomitar Pero en plan bien Luego mi madre gritó Que la cena estaba lista No está bien sentir cosas con un zorro Ya, la verdad es que sí, eh Y el zorro salió huyendo Espera, espera Por lo atrás El dibujo de Benjamin Corriendo, corriendo El prota de un manga, eh Podría ser un Sonic ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí, sí Querido diario Papá ha pegado a mamá ¿Se supone que eso es normal? ¿Hay que pagar a la gente a la que quieres? No sé, se me hace raro No me gusta cuando papá se cae, mamá Puede que papá no sea consciente De que al pegar a mamá También me hace daño a mí Me he prometido a mí misma No ser como papá Hoy jugué a que cogía un avión a Japón Y veía un montón de cosas interesantes Del país con mi amigo japonés Le gusta el sushi Mi amigo japonés Mi amigo japonés Habla japonés No veas que lío Cuando queremos comunicarnos Nos cuesta un montón Entendernos Y es todo muy confuso Pero me gusta Tiene unas botas muy bonitas Y un sombrero de cowboy Que mola mucho Se llama Hiro Y es un fantasma Le hice un dibujo Pero nunca llegué a dárselo Es Hiro Mi amigo japonés Es un ghost Ya eh ¿Y por qué es japonés Con un gorro de vaquero? Y con una careta de alien Ya Querido diario Mira Me traje purpurina del cole Brilla un montón Y la usamos para hacer Tarjetas navideñas Creo que las tarjetas navideñas Son muy bonitas Pero creo que papá noel No existe Un hombre tiene el poder Para darnos un regalo a todos Y no ayuda a los pobres Dándoles agua y comida Makes sense Una vez vi en la tele Desde el momento Todo lo que ha dicho el niño Tiene todo el puto sentido del mundo Una vez vi en la tele Un programa en el que decían Que la gente de otros países No tenía nada para comer En fin No creo que papá noel sea real Pero la purpurina mola un montón Si le echo un poco A todo aquello que me pone triste Y me enfada Conseguiré que sean cosas Mucho más bonitas Y eso me hace sentir Un poco mejor ¿Por qué no puede gustar La roja por eso El baquero Claro que sí Sí, sí, no, sí, sí Para un segundo Te recuerdo No era japonés en verdad Era Era de China Creo Que había uno En Haití de fiancé Que estaba obsesionado Con la tía Al ser un cowboy En Estados Unidos Un cowboy En Estados Unidos Claro, o sea Querido diario He ido a recoger tomates Con mi abuela Olían genial Vi mariposas Y otros insectos Bueno, para por un momento Por favor Perdona que te corte Es más El otro día Vi en la tele Que aquí en España Hay un tío Que se cree que es Un indio americano Estoy aquí de España Y se viste como indio americano Y mierda, ¿sabes? O sea, cosas en plan Ok Sí, sí O sea, me refiero Hoy en día, ¿no? Sí, sí Que tú puedes hacer lo que quieras Y puedes creerte lo que quieras Y lo que tú quieras Sí, solo digo Que sepáis que eso Aquí ha pasado O sea, pasa No ha pasado Bueno, y acabas Llegar a reventar Por supuesto Sí Muy bien También hice un color Impresivo Qué bono Querido diario Estaba paseando en mi triciclo No tenemos dinero para la bici Y miré al sol directamente Me puse a llorar Porque me hacía daño a los ojos Mamá dice que no se debería mirar Directamente al sol Buen consejo Sí Ay, qué gracia Es el dibujo Me encanta Querido diario Hoy me lo pasé muy bien Fuimos al parque Vi a unos pájaros volar Y también estuve pescando Noté como si un agua calentita Se me deslizase cerca del culito Ups Querido diario ¿Cómo estás? Yo también estoy bien Tengo que hacer los deberes Pero no dejo de pensar en Benjamin El dibujo de Benjamin Ya, sí O sea, cada uno O sea, cada uno puede creerse En lo que quiera No hay problema Encontré una foto Vía de cuando era pequeña Qué rápido pasa el tiempo La tarta tiene una pinta deliciosa Qué mona Sí, pero cuánto de pequeña O sea, me refiero Es súper pequeña Ahora soy una señora social Soy una señora social Soy una señora pequeña Esa es la que soy 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 Idea para un disfaz de Halloween Señorita raposita Lady Fox ¿No? Y la tía de Benjamin Básicamente además con la bandolera de Benjamin Y el palo ¿Sabes cuál? Y ahora I love my covering book ¿Qué quieres hacer con el libro? ¿Dáselo a Missby o llevártelo? Es que el restaurante Es que el restaurante Se deja a Busby A ver, yo me llevé el libro Y tú te llevas el libro Lo dejamos Pero es que el libro Le ha ayudado a colorear Para cuando estaba nerviosa En el tren O algo de eso Bueno, haz lo que quieras Te lo dejamos No, yo lo voy a dejar aquí Para un papi ¿Sabes? De todo Es que lo va a disfrutar El osito Oh, bueno Qué cara de dormir poco La pobre Pobrecita Ahí está el señor piedra Míralo Y el unicornio Mira Me hice este papel Dose myself Esta es Kimberly Y esta es Steven Están en un viaje Llamando super evils Oh Están en un viaje Contra el mar My glitter Su purpurina Los dos también Tienen derecho A disfrutar Los libros Claro que sí Sí, sí Si yo en río Que no Pulsa ahí Para lanzar purpurina Yeah I saw a monster Dice la puñeta The finger Before you leave Which toy Do you choose To bring with you Can they take them both No You can only choose one And remember Your choice Is much more important Than you think Ok Del lugar de la peineta Ya A ver Yo recuerdo que me lleve la piedra Yo me llevo la piedra Y luego en el carnaval Conseguir Conseguir el gorro de la piedra Cogemos el unicornio Venga Venga a coger un unicornio I choose my soft and beautiful unicorn Perfect You can never go wrong With a magical unicorn I know, right? Joder, que turbio ese Joder, que feo ese Joder And so you know I like to sprinkle sparkle on things So they become fabulous Venga Shadam Happiness to everything ¿Qué la empieza a decir, por favor? Si, si Esta comérsela No 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 sé de qué habla Alright